¿Qué es el programa de los Fuegos? ¿Estás en línea, Daniel? Sí, sí, y te estoy escuchando perfectamente. No, yo no te escuchaba, perdoná. Ah, no. Bueno, justamente, no sé si habrás escuchado un poquito la introducción, que para adelante queda todo un dilema acerca de cómo vamos a enfrentar esta realidad. Tanto los sectores de poder, que ya tienen sus planes determinados, como los sectores de abajo, los trabajadores y sectores populares, que todavía estamos analizando diferentes circunstancias. Quería ver si nos podías ayudar en esta disyuntiva. Vamos a invertir un dicho conocido. Cosecha, no, siembra desmovilización y cosecharás pasividades. Yo creo que ese resume un poco lo que ha pasado en las recientes elecciones. Soy una persona muy intuitiva y la verdad es que tengo que reconocer que el domingo me fui a dormir. No, ni prendí la televisión. Pero no porque lo decidí no escuchar. No se me ocurrió escuchar. Hasta que un compañero de un lugar que me llama por teléfono, me hace unas preguntas, entonces me tengo que levantar, prendí la televisión. Y bueno, al final me enganché con las elecciones. Y hoy me enganché más. Hoy más porque, como están circulando unos datos, unas cifras de las elecciones, muy forzadas, que no representan la realidad, me puse a hacer cuenta porque, bueno, yo estudié matemática, entre otras cosas, y si bien ahora estoy viejo y no tengo muchas ganas de hacer cuenta, bueno, entiendo un poco de números y me doy cuenta. Acá el resultado de las elecciones es un resultado muy lamentable para el campo popular y para la clase obrera. ¿Hay un avance? Porque hay un sostenido avance de la derecha en votos. Aparece la extrema derecha, los sectores son fascistas, y el avance de izquierda, el PIB, es minúsculo al lado del enorme avance de la derecha. Por ejemplo, yo te voy a hacer unas cuentas acá. Porque acá hemos llegado una comunicación de compañeros que están en una política abstencionista, que no hay que ir a votar, y suman, dicen que el voto de Brompa es de 11.156.000. Y no es así, no es real. Porque, no sé, o sea, suman, hacen una suma que sí, sacan de los datos la realidad no de así que no. Pero hay que hacer otra cuenta. Miren, hay elecciones presidenciales y elecciones legislativas. Sí. En ambas elecciones hay abstencionismo. Cerca de un 20 más o menos. Sí, estuve haciendo la cuenta, sí, más o menos. Desde el 2000 para acá, porque el 83 es otra realidad. Desde el 2000 para acá son 21 años, así que no es un espacio breve. El abstencionismo electoral en las presidenciales es del 79,1, casi el 80. ¿Esa era la votación? Sí, que no, que fue, dejo dicho, los que fueron a votar, el 79,1. Y en las legislativas, fueron a votar el 75,5. Promedio de todas las elecciones legislativas desde el 2000 para acá. Son cinco elecciones de cada una. Bien. Acá hacen una cuenta, como dije recién, que era 11 millones. Haciendo esta cuenta, el abstencionismo en estas elecciones, mejor dicho, la asistencia en estas elecciones fue del 71%. Sí. Una gran caída, gran caída, por eso dijo, cosecha desmovilizaciones y cosecha, siembra desmovilizaciones y cosechará pasividades. Estoy hablando del gobierno. Sí, sí. De gobierno, del kirchnerismo, y también del pro-cambiemos, porque en eso coinciden. Bueno, puedo decir que en estas elecciones, con respecto al promedio, una pronunciada caída de participación del 4,5%, que da un total de 1.665.000 electores que no fueron a votar. No, 11 millones. Bueno, 1.600.000 es poco, es muchísimo, pero es menos que 11 millones. Claro, sí. Entonces, no hay que crear una realidad ficticia. ¿Por qué? Pero esto es muy importante, sobre todo porque nosotros somos militantes socialistas, revolucionarios, izquierdas, bueno, cada uno como ese movimiento obrero, como cada uno se defina. Se autodefina. Como se autodefina cada uno. Bueno, ¿por qué nos interesa hacer estos análisis? Porque yo lo que veo, hay un sector pequeño, pero activo por los medios de comunicación, que han llamado a abstencionismo electoral, entonces tienen que sacar conclusiones de que esto fue un éxito. Bueno, no, 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 la abstencionismo electoral, por un lado, no de 11 millones, sino de 1.600.000, en su mayoría es pasivo. Nadie puede medir exactamente por qué, digamos, qué es lo que está pensando cada uno de los que nos fueron a votar, pero yo no veo que haya 1.600.000 personas que estén ardiendo por salir a la lucha de cash, a la lucha, bueno, a otro tipo de lucha. Y esta forma de ver las cosas fomenta lo que nosotros le llamamos el espontaneísmo militante, porque hay toda una corriente, estas mismas corrientes están hablando de que es necesario, que se viene la rebelión. Entonces pasa en Chile, pasa en... ¿dónde más fue? En Ecuador, en Colombia. Ecuador también, hubo un... Ecuador antes, claro. Sí. Y hace pocas semanas también se movilizaron. Claro. Bueno, yo te digo, ojalá pase yo, no estoy en contra. Y es más, hay que prepararse, porque si... Pero no hay un indicio de que eso va a pasar. Si pasa en estas circunstancias de gran pasividad, que hay un levantamiento popular, bienvenido sea, estaremos ahí y aportaremos lo que podamos. Pero no, la militancia no debe descansar en que el pueblo le saca las castañas del fuego, como decía mi mamá, no sé cómo que le solucione los problemas. La militancia tiene que hacer cargo de que hay que militar, organizar, construir organización en todos los terrenos de lucha. Hay que organizar para luchar en las calles, hay que organizar para llevar adelante el movimiento burguístico, hay que organizar para ir a las elecciones, y que en vez de que avance la derecha, avancemos nosotros. No hay que presentar las distintas formas de lucha como contradictorias, como excluyente, que la participación electoral trae la pasividad. No, la pasividad está sembrada por la política de la burguesía. Ojalá hubiese ido a votar el 100% del padrón. Sería una actitud más activa. Yo he estudiado en toda América Latina el vínculo de las elecciones con las movimientos de revoluciones, con las revoluciones, y todas las revoluciones del siglo XX en América Latina, todas, insisto, todas, están vinculadas con las elecciones burguesas. Todas. En una tenía duda, en 1932 en El Salvador, fui a repasar, que hace bastante de eso, pero didácticamente lo sigo usando, porque me genero la tensión. Bueno, fui a repasar. El Partido Comunista de El Salvador, que se había fundado dos años antes, en 1930, dudaba, dudaba de participar en las elecciones porque iba a levantar el levantamiento insurrecional y no estaban suficientemente preparados. participaron de las elecciones y estalló la insurrección prematuramente. No es, porque va la rueda, el lena del INDE, donde se busque no hay contradicción. Contradicción entre estas distintas formas de lucha. Entonces lo que tenemos que poner todo el esfuerzo en la organización popular. Entonces, ¿qué podemos esperar para lo que se viene? Yo no puedo ser auspicioso, decir que la cosa viene bien. No, la cosa no viene bien. Este gobierno, que empezó flojito, siguió girando a la derecha, girando a la derecha, Vicentín fue un hito de cuál era el rumbo que iba a tomar. Bueno, ahora, el presidente Fernández, en septiembre, envió al Congreso una ley sobre la producción y la exportación agroindustrial. Es una de poca importancia. Es la ley llave del programa del gobierno de Fernández. Es la principal de una de las cinco de ellas que ha mandado al Congreso para definir su relación con la Casa Social Dominante. Exactamente. Ah, usted en el programa la anterior cuenta. No, escuché un programa el sábado pasado. Sí, se llama. La ley se llama. Incluso la electa diputada Paz ha planteado en reportajes en estos dos días la importancia de esa ley, planteando como que es el eje motor de las relaciones, del relanzamiento del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, yo no lo he visto, capaz que sí, pero bueno, si es así, me critico, digamos, pero esta ley que se llama el RECIME de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal Inclusivo Sustentable y Exportador tiene que aumentar a mil millones... No, cien... Bueno, no, cien millones... Cien mil millones de dólares de las exportaciones agroindustriales, aumentar un 35%. Que esto tiene, en lo inmediato, tiene dos consecuencias. Por un lado, fomenta... ¿Por qué? Porque están aumentando la producción agroindustrial en base a los agrotóxicos, todo, digamos, una agresión al medio, a la tierra, al medio... Bueno, están contra de aumentar la producción, pero hay técnicas no convencionales o técnicas tradicionales, mejor dicho, que pueden sustituir competitivamente a los agrotóxicos, claro, genera más trabajo. Para el trabajador sería una ventaja que se apliquen los métodos tradicionales para cometer las plagas, etc., porque generarían más fuente de trabajo. Pero eso no le conviene al productor, o sea, al capitalista, porque disminuye la tasa de ganancia, porque tiene que pagar más salario. Y le resulta más fácil tirar los agroquímicos, quemar los yuyos, y matar los pajaritos, y toda la fauna, el flore de silvestre, y exportar. Segunda consecuencia... Bueno, una, agredimos el medio ambiente. Segunda consecuencia, aumentamos los precios en el mercado interno, porque como los productos alimenticios... Digamos, la exportación argentina está basada fundamentalmente en los productos del agro. Agro y agroindustriales, la industrialización de los productos del agro. Y se venden en Europa, en Estados Unidos, en China, internacional. Entonces, si vos vas a comprar, como Horacio Raveli siempre pone el ejemplo de la botella de aceite en el litro y medio, que vale dos dólares o dos euros, dos euros en el puesto de Amsterdam, y acá también vale dos dólares, dos euros. ¿Cuánto vale una botella de aceite en el litro y medio? Vale como 250 pesos. O capaz de más, porque... Sí, más o menos. Hay algunas de menos, otras de más, según la calidad. Pues bueno, pero andan alrededor de eso porque es el precio internacional. Ahora, los sueldos de la Argentina son tres, cuatro y cinco veces menos. Y de ser, hace unos años, el país que tenía los sueldos industriales más altos de América Latina, pasamos a ser uno de los que tiene los sueldos más bajos de América Latina. Bueno, estas son dos consecuencias inmediatas de esta ley del régimen de fomento al desarrollo industrial. Pero de esto se habla poco. En el campo popular hablamos poco de esto. De esto debería ser uno de los temas que más tenemos que hablar. Otro tema que tenemos que hablar es cómo se están preparando para acordar con el FMI para pagar la deuda que contrajo Macri en el año 2018. Él la contrajo por 57.000 millones de dólares pero entraron 44, 45.000 millones de dólares durante su gobierno. El gobierno de Fernández, con buen criterio, dijo no, no quiero más, no vengan los otros 12, no me los den. La cuestión que es una deuda que todos hemos difundido. Es una ley que no pasó por el Congreso. Es una deuda que no pasó por el Congreso. Pero ahora se apesta, ya se está anunciando, la pronta negociación. De hecho se está pensando mandar el plan económico en diciembre y que de algún modo implica la aceptación de la negociación con el FMI. Exactamente. Exactamente. Y van a acordar y en consenso con los mismos tomadores de la deuda. Es decir, con Macri, con el PRO, cambiemos. ¿Y quién paga la deuda? La paga el pueblo argentino porque los 40... hay que... Digamos, formalmente, ese dinero se le prestó a la Argentina. Pero ese dinero formalmente entró y salió. Se fugó. Y el mismo Macri declaró a principio de mes que tomaron esas deudas para pagar para que los bancos y los fondos de inversión pudieran comprar dólares para irse del país. Sí. Es decir que financiamos la fuga. Se financió la fuga por 45.000 millones de dólares. Dólares en este último tramo, pero en todo el gobierno de cambiemos, pro cambiemos, la deuda externa aumentó de 100.000 millones de dólares. Ahora, esto implica... Sí, termino con esto. 100.000 millones de dólares. Y en el mismo periodo, gobiernos de pro cambiemos, se fugaron 86.000 millones de dólares. Prácticamente toda la nueva deuda de esos cuatro años se fugó al exterior. Sí, esto implica dos medidas a realizar, ¿no? O dos razonamientos. Primero, la necesaria investigación de dónde fueron los fondos y, en todo caso, también, que esos responsables sean los que paguen la deuda y no otra vez el pueblo. Y, por otro lado, en caso de que se acepte tal cual está, que aparentemente es lo que se va a hacer, la necesaria, como usted señalaba, la necesaria, el necesario sacrificio otra vez de los sectores populares, lo que va a empeorar las condiciones de vida, condiciones de trabajo, el deterioro de la tierra y un sinfín de cosas que aparentemente no tienen solución para los trabajadores y los sectores populares. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, además, en el Banco Central están todos los datos de los que se llevaron la plata. No es que no se sabe, se sabe perfectamente. El año pasado, Berwisky, en su portal... Vete a la Luna. Vete a la Luna, publicó el nombre de los 100 primeros fugadores por 26 mil millones de dólares. Y, bueno, ahí en total son unos 6 mil y pico, pero está toda la lista. Se sabe exactamente quién se llevó la plata. Habría que ver dónde está. Por eso, porque el no pago tiene una aceptación del 35% en la población. El pago del 45%. Entonces, una política revolucionaria de masas debe ganar la mayoría de la población. ¿Cómo hacemos para ganar parte de ese 45% para que se pase para el grado nuestro, para, digamos, no pagar con el hambre del pueblo? ¿Cómo formalmente? ¿Explicando las consecuencias del pago? Explicando las consecuencias, pero además diciendo, olea, el Fondo Monetario Internacional, señores, ustedes son corresponsables de esta deuda. No se hagan los distraídos, no se hagan los tontos. Ustedes dieron este préstamo que a las claras violaba los estatutos del fondo, porque el fondo dice claramente, en el artículo 6, creo que es, que no se puede financiar la fuga de divisas con los dólares que vienen del préstamo. Está claramente delatorio. Entonces, señores fondos, vengan, busquemos juntos dónde está la plata y le vamos a pagar con esa plata, pero de la Argentina nos sale un solo dólar más. Eso sería lo más justo, porque además, si no pagamos, Macri y su banda, las grandes empresas, se van a quedar con la plata que la tienen en el exterior. No, 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 hay que sacarle la plata a las empresas que la tienen en el exterior y con eso que vaya a pagarla al fondo. Pero con la plata de los fondos. El resultado de las últimas elecciones, que ha conformado un congreso casi, podríamos decir, en igual paridad, o virtualmente parejos, tanto de la oposición de juntos con el gobierno nacional, más allá de las internas de cada sector, es un... genera una situación favorable incluso para estas políticas pro Fondo Monetario Internacional, porque, por un lado, obliga al gobierno a plantearse si viene el gran acuerdo nacional. Nuevamente, están planteando ahí las negociaciones con los diferentes sectores, ya se han reunido con los empresarios, mañana hay una movilización de las EGT, los sindicatos peronistas, para brindar apoyo al gobierno nacional, ya se está planteando una cantidad de puntos de negociación con diferentes arcos políticos, sociales, empresariales, o sea, que de algún modo se está desarrollando, poniendo puesto en escena, una situación de consenso para posibilitar la firma del acuerdo, pero también esta paridad en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, habilita la negociación permanente de estos sectores para negociar las diferentes leyes que necesita el gobierno para llevar adelante, ya sea el presupuesto del 2022, como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, como la estructuración de las políticas económicas que se tienen que llevar adelante, la relación con el movimiento obrero, con el sector social, a mí me da la sensación de que el resultado de las elecciones posibilita la mayor negociación de los sectores de derecha del gobierno nacional con la oposición de juntos. Y en todo caso... No, no estoy de acuerdo. Solamente le... Sí, decime. No, y en todo caso el sector que se opone, que aparentemente se opone, que no es el cristinismo, porque el cristinismo ya ha planteado el apoyo al gobierno y de hecho todo el silencio que ha tenido estos dos, tres días se viene reafirmando el apoyo de dejar hacer al gobierno las modificaciones y los actos que crea necesario, y aquellos sectores que estén en contra de esta nueva vendida del patrimonio nacional seguramente estarán en la disyuntiva de qué hacer, si enfrentar las medidas del gobierno o desarrollar otro tipo de acciones. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste en un detalle. Yo creo que las elecciones más que posibilita consolida un acuerdo que ya se venía dando por lo que decíamos antes. Hay acuerdos con la ley agroindustrial, hay acuerdos con el pago de la deuda, hay acuerdos con las principales políticas económicas, hay acuerdos con bajar de las 65 leyes que salieron en el Congreso en los últimos años, 70 fueron aprobadas en consenso. Bueno, por eso, consolida más que una tendencia, consolida una situación que se venía dando de hecho que como bien decía, ahora esto lo hace más público, más evidente, vamos a... Ellos, el pro cambio, juntos ahora se llama, no, digamos, no quieren cogobernar porque quieren que el costo político lo pague este gobierno y es para ser nuevamente como los salvadores de la Argentina cuando van a aplicar un plan peor que el que aplicaron los cuatro años de Macri. O sea que vamos a tener nuevamente otra desbacle económica. De acá adelante el panorama es bastante negro y te pido en un minuto que redondees cuál puede llegar de hacer la salida entonces para los sectores populares. Bueno, la salida para los sectores populares no podemos esperar contradicciones intervirguesas importantes que abran grietas en la clase dominante por donde se filtra la lucha popular. Importante el sector del peronismo que en otras oportunidades han participado en diversas luchas populares no lo podemos contar, incluso de alguien abrió la puerta en el 2001. lo que va a dificultar un poco la organización y la salida de la lucha pero que en el momento que el pueblo consolide conciencia y organización va a surgir una lucha mucho más genuina con un contenido más genuinamente obrero y popular y que puede orientarse esa lucha hacia el programa que levantamos los sectores populares el no pago de la deuda para resumirlo la nacionalización de la banca porque la plata se va porque los bancos privados son las que la sacan para afuera hay que nacionalizar la banca hay que nacionalizar el comercio exterior por lo que estuvimos diciendo recién de la ley agroindustrial y hay que invertir en investigación y desarrollo porque el otro gran déficit que tiene la economía argentina es que hay que comprar la tecnología que no producimos y que necesitamos entonces tenemos que producir la tecnología tenemos que dedicar invertir todo el excedente del comercio exterior de la Argentina en el desarrollo industrial del país la plena ocupación de la fuerza del trabajo es decir las trabajadoras y los trabajadores y fortalecer ampliamente los sistemas de educación y salud pública esos son los puntos básicos creemos nosotros del programa del pueblo argentino si clarísimo y ahora algunos compañeros por ahí se quedaron con la duda seguirán entonces el próximo sábado en el programa Todos los Fuegos de mi parte te agradezco y ya nos estamos yendo muchas gracias Gustavo un saludo a la audiencia y bueno si el sábado que viene seguiremos con estos temas muy bien muchísimas gracias ahí estuvo Daniel de Santis hablando con la voz del obrero y junto a Daniel nos estamos despidiendo hasta el próximo martes ya empieza la programación de la rebelde junto al partido de hoy de Argentina Brasil así que muchísimas gracias hasta pronto de la